Mira M, yo lo veo de esta manera no sé si te ha tocado seguramente sí cuando llegas a una casa a la que tenías o a un predio o a un lote o a una bodega pero vamos a dejarlo en la casa que tenías un tiempo sin limpiar cuando empiezas a limpiar la casa cuando empiezas a sacudir empiezas a barrer tú desordenas casi todo y se ve el polvaderón por todos lados no se ve cuándo vas a terminar ya empezando a sacudir ya empezando a mover muebles empezando a mover todo de pronto empiezas a frustrarte sobre todo cuando empiezas a encontrar basura en el mueble que moviste polvo acumulado estás sacudiendo las cosas estás lavando unas otras y se ve todo más desordenado yo eso lo equiparo en el plano más colectivo como el hecho de limpiar la casa el proceso de transformación implica un proceso de desorden porque desajustas los estándares y las medidas de las prácticas sociales políticas económicas anteriores que prevalecieron y que mantenían una estructura ordenada pero disfuncional cuando viene la transformación empieza a ver este polvadera esta confusión este desorden porque estás cambiando estás reajustando las estructuras y estás cimentando las nuevas estructuras que van a determinar las prácticas que van a ser aceptadas aceptables en adelante pero el proceso puede llevar muchísimo más tiempo cuando parte del grupo dominante no está necesariamente convencido y lejos de ayudar se convierte en un obstáculo para que ese cambio se dé por eso vemos las guerras civiles o sea porque las guerras civiles son producto de la falta de capacidad de las élites en competencia para coexistir pacíficamente y para combinar sus visiones de país sus visiones de mundo por eso vimos en Estados Unidos en 1861 a los confederados enfrentándose contra los de la Unión por eso vimos en México a los liberales enfrentados con los conservadores y lo seguimos viendo por eso es decir y tú vas a poder ves a los bolcheviques y a los mencheviques en Rusia contra los Ares por eso vamos viendo en diferentes a los jacobinos por ejemplo en Francia que tienes una visión de mundo y tú decides si dirimes la diferencia a través de una guerra violenta bélica o sea una guerra armada o una guerra mediática económica política que es como ahora lo están haciendo los estadounidenses y es lo que estamos viendo ahora y aquí viene algo muy interesante para el caso mexicano López Obrador ha dicho de manera reiterada en la mañanera que le agradece mucho al pueblo su respaldo porque gracias al gran respaldo popular que tiene han podido hacer en casi tiempo récord muchas cosas que si no tuviera tanto respaldo de la gente tardaría más porque la élite perdió el poder político parcialmente pero no ha perdido el de dinero sus estructuras económicas siguen medio intactas y no han perdido la capacidad mediática ahí están entonces pero a diferencia del México del siglo XIX o del México de la segunda década del siglo XX no estamos dirimiendo nuestras diferencias y el presidente también lo ha dicho muchas veces por eso sí es importante la historia para saber en qué punto estamos parados a través de la revolución armada se está haciendo de manera pacífica entonces eso es importante sostenerlo porque los cambios no sean de la noche a la mañana y menos los cambios estructurales mira yo llevaría invitaría a la gente a pensar en esta reflexión cuando dices voy a bajar de peso te pones una fecha dices a partir del primero de enero dejo de comer cochinadas empiezo a ir al gimnasio y luego después dices bueno para el 5 bueno para el 20 bueno para el primero de febrero y después te envienas hasta el primero de julio ¿no? y ya cuando acordaste ya empezaron las navidades otra vez si para hacer un cambio estructural incluso en la conducta propia de un solo individuo se vuelve un tema muy complejo imagínate a nivel estructural a nivel sistémico en donde intervienen 130 millones de seres humanos pues los cambios estructurales tardan muchísimo más y se gestan de manera muy lenta si no hay antes un colapso armado para imponer otra visión de mundo y otra visión de las cosas ¡Gracias!